Hola chicos, bienvenidos a mi primer video de mi canal, bueno, apenas que entro, un maldito anuncio, es que es parte del video chicos, un anuncio es parte del video, no se quejen, antes de todo quiero que, mirenlo ya, vaya vaya, ah chicos, me olvido decirles, que voy a tener un reto, yo tengo que atrapar a mi amigo y matarlo, si no lo mato, no terminará el video nunca, no me golpear por favor, y la desventaja es la barra de vida, es la comida, no, no estáis pegándome, así que, no, que leña está pasando, que yo no quiero un huevo de tatuaje, chicos, esperen un momento, ya, let's go, yo tengo, antes de todo quiero que me colaboren, con el canal de mi amigo, que es Foxy, dos, trescientos veinte, o es doscientos veinte, bueno, vamos a buscarlo, que no se donde está Foxy, o creo que cansé a verlo y estaba, chicos, comenzamos a golpearlo, solamente quiero que vean mi personal, chicos, comencemos, vamos a darle chance, un poco de chance, tirarse al agua, se va a ahogar, se va a ahogar, chicos, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar, es que si parece, hum, estoy jugando contigo, ah, ah, ayuda, ayuda, déjame un poquito de chance, cójame al toro, cójame, yo soy el toro, chicos, déjame un poquito de chance, voy a hacer algo, no voy a dejar que hagas nada, yo te dije que tenía que estar preparado, bueno, que no, no he podido, porque, nadie puede golpear al toro, te lo he dicho, más de mil veces, no me mata, me mata, no, 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 se va a largarle al infierno, no, no, tú no eres el toro, yo soy el toro, yo soy un jaguar, yo mato toro, me vale, pues este video se dice que yo te tengo que matar, además, tú eres un hombre, un hombre pardo, por favor, te lo ruego, que yo te tengo que matar, tú no a mí, que qué hace, que me va a matar, que tengo medio corazón, leche, para, 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 que me mata, tío, para, no, chicos, me ha matado, yo soy el toro, yo soy el más grande de estas cosas, chicos, me ha matado, yo soy un jaguar, yo soy un jaguar, y los jaguars mandan, chicos, me ha matado, vamos a tomar venganza, chicos, te voy a dar un poco de chance, voy a hacerme algo, algo que me va a dar un poco más de chance, chicos, bueno, déjame hacerme un par de cosas, yo también tengo chance, pero raro lo malo son los míos, tienen a, el jovio, pues este es mi primer video, y no estamos haciendo nada, porque yo solamente soy un pinche toro, la, manda, cabeza mandarina, que talle, nada, nada, yo también tengo hambre, no, no, no tengo, creo que hay un receso, ¿un qué? proceso, malditos anuncios, este video puede demorar un minuto, dos minutos, otra vez, luego, pero qué rayos con este huevo, es huevo, huevo troll, porque, es demasiado troll, si, es demasiado troll, vieron lo que pasó, chicos, estaba caminando normal, me aparece un, una puya, de repente, bueno, da igual, yo voy a decir algo, yo tengo un, Skype, un compañero, un poco popular, cállate, ¿pervertido? cállate, ¿qué pervertido? ni quiero ser pervertido, ¿qué era eso? ¿qué era eso? vamos, decirme, a mí me da la cara de tonto, es un anuncio, sí, pero anuncio, ¿de qué? sonó como un anuncio, mejor ni lo, mejor ni lo digo, dame un poco de chance, cálmala, un poco de chiste, que tú eres un depredador, yo soy un depredador, uy, uy, aquí está pasando algo, algo muy bueno, se ha llevado todas las cosas, el maldito, se las ha llevado, voy por ti, yo no te voy a dar chance, voy a comer un poco más, porque tengo la verdad, mucho hambre, yo voy a matar con una pluma, las plumas se parecen a un cuchillo, de verdad, uy, el pollo, ¿qué me dio el pollo? ¡Hambre! el pollo estaba envenenado, el pollo estaba envenenado, chicos, no sé qué está pasando aquí, ¿dónde está ese maldito? no lo veo el nombre, voy a hacer parkour en los árboles, venga maldito, ¡ay, la leche! tiene, tiene, tiene armadura y todo, es que, es que tú no eres el toro, que tú no eres el toro, para tu casa, ay, me ha pegado, ¿y sabes qué significa que me ha pegado? ¡no! ¡tego! eso le pasa a papá, le pasa a papá, le ha pasado, porque voy a ahorrar este mundo, y vamos a hacer otro, que me está matando muchas veces, y no me ha gustado, eso de estar matándome todas las veces, bueno, yo voy a crear un mundo nuevo, sí, pero entra en mi mundo, una semilla, no, pero vas a tener un mío, porque voy a preparar una semilla, así pues, no, eso es para otro video, no cambies el tema de este video, no, vamos a hacer otro, que no es mi video, bueno, aquí vamos a preparar una arena, por favor, es mi video, bueno chicos, espero que les haya gustado el video, porque, pero mi amigo se ha pasado mucho, y quiere cambiarme el video, y el toro vuelvo yo, y eso me da mucha error, así que, y esto se ha pasado, lo que buscáis,